...canales de ilusión en redes sociales, un repositorio este que tenemos a punto de la usada, que también hemos implementado, es un repositorio con un software libre de Dora, que es un software muy centrado en objetos digitales, es un software de gestión ambiental de bibliotecas, donde cuando hay un nuevo a las comunicaciones, por lo que se termina en los escenarios de las plataformas, por lo que se termina de identificación, de biblioteconomía, para que esté realmente bien conectado y bien en red, todas las comunicaciones en abierto para que sigan, para que se hagan, para que se hagan. Esto lo tenemos a punto de vista, como decimos a Fintech, el software libre, pues se deja muy complejo, y hay que pagar con muchas partes, como final. Y luego los contenidos están abiertos. Esto está relacionado con mobile marketing en cuanto a que también nos está haciendo pensar cómo producimos, cómo generamos esos contenidos para que sean accesibles desde cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo de IAPTESTO, para que se pueda realmente compartir, consumir, que sean utilizables, que se puedan descargar, que puedan generar más, que sea una simiente que sirva para hacer cosas. Hemos empezado también con los generales de streaming, con esta idea de expandir y de darle carta de naturaleza a todo lo no formal, o sea, toda actividad, que en principio parece que al no estar dentro de un programa como obligatorio, es parte de la voluntad, de las conferencias.